Entonces, en esta sesión vamos a hacer una introducción al software MongoDB. Entonces, MongoDB es un software de gestión de base de datos, como MySQL, es un conjunto de programas que sirven para facilitar el almacenamiento, la modificación y la gestión de un conjunto de datos. Les había muestro este sitio web que se llama DB Engines Ranking, que permite visualizar los softwares de gestión de base de datos, conocer un poco su importancia en términos de uso. Habíamos visto que existen distintos tipos de sistemas, los sistemas relacionales, como por ejemplo MyADB. Y también hay otros tipos de sistemas que vamos a ver en esta segunda parte del curso. En particular, vamos a ilustrar los sistemas orientados documentos a través de Mongo. Y la próxima sesión hablaremos de Redis y de Elasticsearch. Entonces, MongoDB fue lanzado en 2009, el mismo año que MyADB, pero MyADB, como les decía, es un proyecto más antiguo porque sigue el desarrollo del proyecto MySQL que viene de los años 90. Los dos tienen licencia GPL o extensión de GPL, que permite esta licencia, como indica, que son softwares que abren su código y permiten a sus usuarios utilizar libremente el software, poder ver su código, reutilizarlo, modificarlo. La diferencia entre MyADB y MongoDB, la primera diferencia importante es su modelo de datos. Vimos que en MyADB utilizamos el modelo relacional. Los datos están organizados en tablas y tuplas. Las tuplas son las filas de las tablas. Y en MongoDB vamos a ver que los conceptos claves son las colecciones y los documentos. No hay tablas, no hay tuplas, pero hay colecciones y documentos. En MyADB y en otros sistemas relacionales utilizamos como lenguaje de consulta SQL. En MongoDB no se utiliza SQL. El concepto importante, la diferencia, tal vez la más importante entre estos dos softwares es que MongoDB invita a la denormalización de los datos cuando MyADB invita a la normalización. Entonces, en las últimas semanas insistimos bastante sobre la idea que en una base de datos relacional tenemos que cuidar que los datos no estén duplicados para evitar que haya dos versiones de los datos en lugares distintos. Entonces, si los datos están en una tabla, no tienen que estar en la otra tabla. Cuidamos también que los datos siguen ciertas restricciones, como por ejemplo, si una columna está declarada como columna de tipo entero, todos los valores de esta columna tienen que ser enteros. Siempre la base de datos tiene que estar en un estado consistente. Por ejemplo, la columna de tipo primariquí tiene que almacenar valor únicos y este tipo de restricción. Hay una serie de restricciones para asegurarse que los datos están consistentes siempre. Y hablamos de normalización para referirse a este proceso. Entonces, en los sistemas relacionales, típicamente buscamos cuidar la integridad, la coherencia de los datos. Típicamente, los sistemas de datos bancarios es un requisito clave saber que nuestra base de datos y nuestro sistema de base de datos tiene un mecanismo que asegura que siempre los datos son coherentes. No nos gustaría perder plata por un error de gestión de base de datos, típicamente. En la filosofía de MongoDB, al contrario, invitamos a denormalizar, no cuidar tanto el hecho de no duplicar los datos, de almacenar, de perder ciertos datos o de tener una estructura de datos más libre, porque buscamos la simplicidad y el rendimiento. Hay otros casos de uso donde finalmente la normalización no es tan clave. Por ejemplo, los sistemas que simplemente recopilan valores de sensores, por ejemplo. Si duplicamos unos datos y perdemos unos datos, tal vez no es tan crítico. Entonces, todo eso es un tema de requisitos no funcionales. Tiene que ver con, al momento de diseñar una solución, evaluar cuáles son los criterios de calidad más importantes. La calidad vamos a evaluarla por la simplicidad de nuestro sistema, su rendimiento, o vamos a evaluarla por su seguridad, su integridad respecto a los datos. Eso se llama requisito no funcional. Si entramos un poco en el detalle, analizando el tema del modelo de datos, en MongoDB, el modelo de datos, se menciona el concepto de documentos. Un documento típicamente es un conjunto de atributos. Podemos ver aquí un ejemplo de documento. Es una persona que tiene un nombre, un apellido, unos temas de interés. En el paradigma opreto, podemos decir que eso es un opreto también. A veces se utiliza el concepto de documento o de opreto para referirse a lo mismo. En MongoDB utilizamos una especificación que se llama Bison, para estructurar documentos. Es una especificación muy similar a Kison. La única diferencia es que Bison permite además agregar o especificar ciertos tipos de datos que no son parte de la especificación de Kison. En el Kison típicamente hay seis tipos de datos, string, número, booleano, null, array, y opreto documento. Y en Bison vamos a ver que hay otros tipos de datos que podemos representar. Entonces en Kison, un ejemplo de documento o de opreto Kison aquí, siempre empieza con este corchete. El opreto empieza aquí, se termina aquí. Y adentro hay una serie de atributos y su valor. Entonces hablamos de clave-valor. Entonces aquí la clave o el atributo es edad y el valor es un número decisivo. Aquí hay una lista. Y aquí hay un opreto añadido dentro de otro opreto. Entonces son las especificidades del formato Kison que ya conoce. Bison además, entonces es lo mismo que Kison, pero además proporciona otros tipos de datos que no existen en Kison. En esta referencia, en esta página, hay una lista de los tipos que están en Kison. Por ejemplo, timestamp, date, ISO date, object ID. Y aquí hay un ejemplo de documento al formato Kison. ¿Cómo instalar Mongo? Entonces les dejo el enlace del manual de utilización, de instalación. Por cualquier problema que pueden tener, podemos hablar y juntarnos para resolver su caso particular. Y en Ubuntu 20, entonces voy a abrir un terminal para poder hacer unos comandos. Entonces se han instalado Ubuntu, se han instalado MongoDB, perdón, en Ubuntu. Vamos a ponernos así. Entonces se han instalado MongoDB en Ubuntu, pueden verificar que el servidor de MongoDB está escuchando, esperando consultas, con el comando siguiente, sudo systemctl status mongod. Entonces al igual que en MariaDB, hay un programa que sirve para, como servidor. Entonces un programa que está escuchando si hay consultas. Entonces MongoDB en este caso es el programa servidor. Entonces es el programa que está escuchando. Entonces podemos, si está enseñado, deberían ver este, este resultado diciendo que está activo. Y si no está activo, si no está activo, pueden iniciarlo con sudo systemctl status mongod. Y una vez que está activo, pueden abrir el otro proceso, el proceso cliente, que va a permitirnos conectarnos al servidor y hacer consultas. Entonces MongoDB es un programa de comando en línea de, bueno, un programa CLI, como online interface, para hacer comandos desde el terminal. Entonces cuando están conectados al, cuando abren este software, deben ver este prompt, indicando que ahora podemos hacer consultas. La primera consulta que podemos hacer es mirar cuáles son las bases de datos que tenemos en nuestra, en nuestro servidor, nuestro servidor Mongo. Eso se puede hacer con showDBS, como databases. Era lo mismo en MayaDB, excepto que era showDatabases, con la palabra completa. Entonces showDBS muestra las, las bases de datos que pueden tener en su servidor. Eso. Entonces lo primero que vamos a hacer en el tutorial es crear una base de datos. Tal vez voy a cambiar el nombre o también voy a suprimir la base de datos que se llamaba Movies para no confundir. Entonces simplemente voy a conectarme a Movies y voy a suprimirla para no confundir con lo que vamos a hacer. Entonces es db.dropdatabase para suprimir una base de datos. Entonces ahora vamos a crear una base de datos que se llama Movies. Entonces en Mongo eso se hace con use. En MayaDB había que especificar explícitamente que queríamos crear una base de datos con el SQL Create Database. Aquí no es necesario. Simplemente nos conectamos a una base de datos y no hay que poner punto coma al final. No es obligatorio. Se puede poner o no, pero no es como en SQL donde queremos poner punto coma. Entonces ahora el servidor Mongo me indica que estoy conectado a la base de datos que se llama Movies que por el momento no contiene ningún dato. Entonces vamos a primero insertar algunos datos. Entonces para insertar datos en una base de datos Mongo primero hay que crear una colección. Los datos se ponen en colecciones. Entonces vamos a suponer que en nuestra base de datos Movies hay una colección que se llama Actors voy a llamarlo en inglés para los actores para almacenar información sobre los actores de las películas. Entonces en SQL sería Create Table con el nombre de la tabla especificando las columnas, etc. insertando un valor. En MongoDB no se crea la estructura de la tabla o de la colección se insertan directamente datos en la colección. Y la sintaxis es DB. DB es la variable que representa la base de datos corriente en nuestro caso Movies y simplemente punto el nombre de la colección que queremos crear y punto insert para insertar datos. O sea, es un poquito más directo que SQL. Entonces aquí lo que estamos haciendo es insertar un documento. Pueden ver este formato Besson que les decía. Empezamos con el corchete. Hay dos atributos. Estamos insertando un solo documento. que corresponde al actor Will Smith. Entonces no hay punto coma al final. Enter. Y simplemente devuelve eso para indicar que se insertó un documento. Podemos podemos insertar varios documentos en un solo comando. Entonces insert sirve para insertar un documento. E insert menu sirve para añadir una lista de documentos. Entonces aquí como parámetro pueden ver estamos pasando una lista de documentos. Hay tres documentos en este caso. Si teníamos que hacer lo mismo en SQL tendríamos que crear la tabla Actors y tendríamos también un comando para insertar pasando tres tres tuplas en este caso en la tabla. Entonces vamos a insertar estos tres documentos. Entonces se insertó y podemos ver que además Mongo asignó un Object ID a cada objeto. Una vez que insertamos los documentos podemos leer nuestra colección. Entonces lo más simple es db.actors Entonces Actors es el nombre de nuestra colección. Y el comando .find es un comando del lenguaje de consulta de Mongo que permite leer una colección. Es lo mismo que Select Estrella from Actors en SQL. Entonces Find es lo mismo que Select en el fondo. Y aquí el Find nos devuelve los cuatro documentos que tenemos en nuestra colección. Entonces bueno la idea no es necesariamente aprender a utilizar el lenguaje de consulta de MongoDB simplemente voy a mostrarle unos ejemplos de comandos para que tengan como una intuición y luego podrán ver la documentación para recordar cómo hacer ciertas cosas. Es bueno conocer SQL saber ser autónomo en SQL porque es un lenguaje de programación bastante común y transversal a varias cosas pero aprender a utilizar el lenguaje de consulta de MongoDB creo que no es tan necesario simplemente recordar más o menos cómo se hace y consultar la documentación para cuando realmente tenemos que trabajar con Mongo. Entonces por ejemplo para ilustrar un caso particular el Find sin parámetro permite ver toda la colección pero si queremos hacer como un Where en SQL por ejemplo aquí queremos filtrar los actores según el first name podemos hacerlo en Mongo diciendo Find y entre corchete entonces el objeto quizá en este caso sirve de filtro entonces vamos a filtrar los objetos según este valor vamos a decir que first name tiene que ser igual a Will en este caso devuelve simplemente un documento entonces podemos ver que lo que se pone en parámetro del Find el primer parámetro del Find es lo que se puede poner como Where en SQL son los filtros explícate otro detalle importante es que lo Mongo a diferencia de los sistemas relacionales no maneja una estructura de datos fija es decir que en MariaDB por ejemplo las tablas tienen columnas las columnas tienen ciertos tipos de datos y todas las tuplas todas las filas de la tabla tienen que tener valores para las mismas columnas en Mongo si quiero tener un objeto que tiene atributos distintos por ejemplo voy a insertar voy a insertar un otro otro actor que tiene un atributo age entonces vamos a llamarlo de manera distinta por ejemplo Johnson no sé eso funciona sin problema podemos ver que ahora tenemos cinco documentos en la colección colección de actors y hay un documento que tiene una estructura distinta de los otros y no hay problema para eso por eso hablamos de que Mongo es esquema free no sé cómo decirlo en español pero no tiene un esquema de datos otro aspecto importante es que si me equivoco en la en la consulta si pongo por ejemplo first name me equivoco en el nombre del atributo oh perdón hice un insert bueno de hecho aquí podemos ver que hice el insert y podemos ver que inserté cualquier cosa en mi en mi colección como no hay no hay proceso para cuidar lo que estoy haciendo puedo hacer puedo hacer tontería por ejemplo aquí ingresé un documento que tiene atributos que no significan nada entonces eso ilustra que justamente Mongo deja más libertad al programador pero también deja más libertad de equivocarse eso es lo que decía aquí Mongo no analiza si el programador hizo un error entonces si escribo algo o trato de leer algo que no que no corresponde lo va a hacer igual entonces finalmente la responsabilidad la diferencia de filosofía es que Mongo dice la responsabilidad es la responsabilidad del programador si se equivoca es su problema cuando en MariaDB y en los otros sistemas de gestión de los datos relacional lo que se buscó es la seguridad y tener mecanismos de seguridad para controlar si hay errores tratar de evitar los errores pero bueno eso ya entonces luego hay unos ejemplos para ver cómo se actualiza datos en Mongo entonces por ejemplo en MariaDB para actualizar un dato con el verbo update aquí por ejemplo se modifica el last name cuando cuando el valor cuando la tupla es igual a first name Nathan y last name Smith y es más o menos lo mismo en en Mongo voy a copiar eso entonces cuando el cuando el actor se llama Nathan Smith vamos a cambiar su last name y se va a llamar Lane entonces típicamente aquí está Nathan Smith y vamos a cambiar su 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 número y ahora se llama Nathan Lane aquí entonces podemos ver que hay un verbo que se llama update y tiene dos atributos el primer atributo es una un objeto que permite buscar los documentos que queremos actualizar si queremos actualizar el documento Nathan Smith y este documento queremos cambiar con el set vamos a cambiar su su atributo last name eso va a cambiar solamente un solo documento si queremos actualizar varios documentos es el ejemplo que tengo después por ejemplo qué pasa si queremos agregar un nuevo atributo a todos los datos entonces qué pasa si hacemos eso lo va a hacer simplemente para el primer documento podemos ver que que hice aquí hice un update el primer parámetro es un where donde no hay filtro entonces me devuelve todas las tuplas de la de la tabla las tuplas las tuplas Gracias por ver el video.